Habla James Valencia, bueno, quería compartir o participar un tanto en lo que está diciendo el licenciado en este momento. Teniendo en cuenta primero lo que él dice sobre los hereros fugados, esa se llamó la operación Pepperclip, y esa operación fue desarrollada después de haber desarmado el poderío nazi. Lo que tenían los nazis y Hitler era una persona muy supersticiosa, él estaba en busca del santo grial y de muchas más cosas, y él tenía así a su alcance otra clase de tecnología, pero algo que se está saltando y es algo muy importante, recordemos que Hitler en sus diarios decía que le tenía miedo solamente a una cosa, y él en sus diarios especifica que en las noches él hablaba con una entidad que era como su maestro, y esa entidad se llama Lam, según la tipología o según la fotografía de su libro, de su diario, el personaje este Lam viene siendo como una clase de gris, o viene siendo una tipología reptiliana por la forma, teniendo en cuenta eso. Bueno, inventos relacionados después del incidente de Roswell, que se fue generado el, bueno no recuerdo exactamente la fecha, pero sí fue generado en 1945, en 1942, terminó la segunda guerra mundial, en 1945 cayó la nave de Roswell, obviamente ubicado en el desierto de Corona, Nuevo México, en los llanos de San Agustín, el artefacto se dividió en dos partes, una cayó en un rancho, el rancho se llama Brasil, y la segunda pieza quedó tres kilómetros más allá, en el desierto de San Agustín, los únicos que tuvieron contacto en ese momento fue el bombardero 106 US, que era la base aérea más cercana, en ese fue que se hizo responsable el coronel Marcel, y él fue el que inició la recuperación de los destos, según lo que se cuenta, en los destos habían cuatro cuerpos, habían tres incinerados, y había una entidad completa a la que se denominó como IBI, o una entidad biológica extraterrestre, esta entidad tuvo un periodo de tres meses con ellos, y según lo que comentan, por medio de esa entidad, pudieron contactarse con la misma especie, y pudieron llegar a hacer pactos como lo que se llamó el pacto Libro Azul, ellos regresaron a recuperar su compañero, o a IBI, y por medio de eso, ellos lograron pactar, cuál era el pacto y cuáles eran los argumentos para el proyecto Libro Azul, que ellos daban tecnología a los humanos, con el fin de que los humanos dejáramos adaptar a nuestra propia especie, para hacer experimentos y pruebas, por eso es que cuando una persona que ha sido abducida, habla sobre este caso tan puntual, que ha sido abducida, es tratada como si fuera una loca, como si esa persona estuviera corrida, o si no, miren también cuando un piloto comercial, o un piloto de la Fuerza Aérea, ve un objeto, un ovni, también son desgrados de rango, o a veces son citados a solas para aclarar el asunto, supuestamente aclarar el asunto, entre comillas, para negar toda la causa, toda la razón, y todo lo que tenga que ver con entidades extraterrestres, porque lo que sí sabemos es que ellos están entre nosotros, ellos nos manipulan a nosotros, y ellos son los que se encargan de envenenarnos a nosotros también, según eso dicen que el límite de población mundial que hay en el momento, es demasiado grande para podernos controlar, que ellos necesitan llegar a un nivel de 500 millones de humanos, para poder controlarnos como masa, por el momento nosotros somos incontrolables, y ellos llegaron a sus alianzas por medio de eso, el libro azul, el libro rojo, también hay otro, y uno de los avances más importantes que se ha logrado hasta el momento, ha sido el rayo láser, ha sido el microchip, y en ese momento lo que se está experimentando, es el holograma con el proyecto Bluebeam, que lo que tratan es de hacernos ver cosas que no existen, hacernos ver hasta profecías, hacernos ver hasta el apocalipsis, el fin del mundo y la destrucción de la raza humana, sin estar aquí presente, solamente eso, o también el proyecto HARP, que se basa en cambios meteorológicos, en impulsar ondas de microondas hacia la tropósfera, y en la tropósfera ser dirigidas de nuevo, impactadas contra la tierra, pero más abajo, unos cuantos kilómetros más abajo, para hacer que las placas tectónicas tiemblen, y eso es lo que ha producido terremotos como el de Haití, como el tsunami de Indonesia, y porque son en sus planes, entre los planes que están estos hibridados humanos, y extraterrestres al mismo tiempo, gracias. Este audio era de la semana pasada, pero igual sigue vigente, y por eso lo pasamos en este momento, otro oyente había dejado también un audio pendiente, que habla sobre el tema de la ciencia ficción, atención. Buenas noches Chancho, interesante el programa de hoy, voy a hacer unas recomendaciones acerca de la ciencia ficción dura, pues es como para diferenciarla de Star Wars, se podía tomar Star Trek y Star Wars, pues Star Wars como ya todos sabemos, es una cosa como más épica, de una lucha más maniquea, entonces donde hay personajes buenos, donde hay personajes malos, donde pues, si hay algunas cuestiones políticas, en torno pues como al manejo que le da el emperador, pero en general pues usted identifica cuáles son los personajes buenos y malos, también la ciencia ficción dura, que de pronto está más representada por Star Trek, pues hace referencia a los conflictos políticos, más en el fondo de los países, entonces ahorita que yo estoy revisionando la serie clásica, pues es una serie pues que, digamos para la gente actual, pues es un poco dura verla, pues porque los efectos especiales y la cuestión de, pues de, digamos del desarrollo pues para la televisión, pues era desde los 70's, entonces se ve muy precario, pero lo que no pierde actualidad es los temas que tratan, entonces yo principalmente, o sea los temas que tratan son temas como más globales, que tienen que ver como los dilemas morales, y demás tecnológicos a los que se enfrentan a la tripulación, porque es una misión de exploración científica, entonces yo recomiendo para que vean, ahorita está en Netflix, o la pueden ver por internet, el capítulo La Jaula, que es el primer capítulo que no se lanzó, sino hasta mucho tiempo después, que tiene después su continuación en otros capítulos más adelante, pero entonces nos habla de una sociedad que se volvieron únicamente tan adictos a las ilusiones que les proporcionaba el cerebro, que tecnológicamente se le olvidaron de manejar sus propios desarrollos tecnológicos, entonces es una cultura que solo vive de la ilusión, o sea se volvieron únicamente presos de sus fantasías mentales, entonces pues es bien interesante porque ya plantea otro tipo de digamos de la generación por parte de una raza, y por qué necesitan los humanos para volver a explorar su planeta, entonces de este tipo de cosas es lo que habla Star Trek, y pues para recomendar también, durante el programa hablaron de The Earth Day, The Steel, el día que el mundo se detuvo, que fue un remake de una película que se hizo en los 50's, pues la película de Ken O'Rips, aunque tiene un derroche, pues por lo moderno de efectos especiales, no es tan buena como la de los 50's, la de los 50's que es en blanco y negro, pues también tiene el problema que es futuro de su época, de que en esta época la Guerra Fría estaba en su apogeo, y la película es una crítica a eso, pero es interesante verla, ojalá la consigan también esta en internet, para que la vean y miren cómo se trata el tema de los extraterrestres en esa época, que fue cuando surgió, que fue después de lo que en el año 47, y pues para que ya no es, la de blanco y negro es muy interesante, porque también, yo digo que también hace parte de esa ciencia ficción dura, porque es una crítica a la guerra nuclear, y pues al enfrentamiento de siempre entre las dos potencias, entonces esas son mis recomendaciones, que se pasen por Star Trek, la serie antigua, y que dan también esta película, el día que el mundo se detuvo. El día de la guerra nuclear 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. ¿Usted también ha hecho como liberación de casas que las casas están como contaminadas que hay muertos ahí y que pues le hablan a las personas hay fantasmas eso es lo mismo que brujería o es que o esos son seres oscuros son dos cosas aparte como podemos diferenciar eso en la casa si matan a alguien en un local o una casa el espíritu uno se queda ahí y todo se queda ahí y uno se queda ahí y ese espíritu es oscuro porque lo matan sin su tiempo sin su destino ese espíritu hay que sacarlo de ahí entonces eso hay que tener un ejercicio un algo al lugar para que sea para coste para quitar ese lugar pero también el hogar es un índice a porque uno le pone amor y eso y le va bien pero cuando a veces la gente pierde la casa, pelea el matrimonio y eso eso también atrasa la casa, aunque no pueden pagar la casa, entonces la casa tiene tristeza tiene peleas y eso está en la casa, y eso es porque uno se muda y dice, coño, esta casa me ha tenido mala suerte no, no te he tenido mala suerte a ti, a lo que tú antes también y lo que tú antes también y hay que limpiar la casa entonces hay diferentes maneras de intrigados oscuros que pueden darte mala suerte en la casa ok, bueno hoy vamos a hacer entonces algo interactivo, pues está comenzando el año, la gente pues quiere que le vaya bien, hay mucha gente buscando por ejemplo trabajo, que se siente como mal el tema de la depresión también está muy fuerte, bueno muchas cosas que uno dice como, bueno, quiero salir como de ese atolladero y Babalao, entonces les va a decir de pronto cuál, por dónde les va a ir puede ser en el amor, puede ser en el trabajo puede ser en la salud para eso, usted que necesita Babalao, que el oyente le dé su nombre y su fecha de cumpleaños o qué más sí, sí, eso mismo ¡Gracias por ver el video!